Hola chicos, soy Elia Andes Garrido, soy entrenadora en citas y si, hoy estoy aquí vestida en novia pero no va. Vengo a hacerles una pregunta muy importante y es que Molatina les trae una oportunidad fantástica que ustedes no pueden desaprochar. La pregunta es, ¿te sientes serio para una relación? ¿Estás dispuesto a llevar tu relación al siguiente nivel? Si la respuesta es sí, entonces es tiempo de que averigües si tu chica está en la misma sincronía que tú, si ella siente igual que tú y se está esperando un momento. Mejor dicho, no te despegues y continúa viendo el video mientras vamos revelando algunas de las señales positivas que debes buscar. Hoy he hecho una encuesta entre mis amigas para averiguar cuáles son las señales que ya se le declaran que muestran que el amor está en el aire y que es posible. Estas sugerencias pueden ser el piquete de oro para la entrada a una emocionante relación. Primero que todo, esto puede sonar obvio, pero las señales físicas revelan muchísimo de sus sentimientos hacia ti. Las citas online no siempre son tan transparentes, pero compartir la cámara vuelve a luchar o presentar un encuentro físico, eso sí te va a mostrar señales veras. Propiciar un encuentro en el chat de ambulatina o encontrarse en persona o en un río grito te va a responder a su lenguaje corporal y vas a entender mucho más claramente las señales. Tienes preguntarte y darte cuenta si quizás ella contiene contigo aunque sea directamente, si se sienta muy cerca cuando se encuentran, si hay un sentimiento de química, si se siente muy cómoda en tu presencia y hay una gran posibilidad de que su actitud sea positiva todo el tiempo. Ahora, también debes tener muy en cuenta si la conversación es muy fluida natural cuando chateas con ella, igualmente importante si se sienten ambos cómodos con las pausas silenciosas. Como dicho, si se sienten relajados junto al otro y si tienen muchos temas de que hablar, si todo el tiempo están interesados el uno y el otro. Entonces, en este momento vas a saber que hay un gran chance de que ella te acerque a ti como su alma gemela. Un indicador definitivo del naciente de un romance es si comparten risas regularmente todo el tiempo y si se confían cosas realmente importantes en eso. Tercero, siempre tienes que perseguir a tu chica o ella te contacta primero. Es buena señal si ella es una mujer proactiva y te llama o te manda mensajes de amor, mensajes cariñosos, diciéndote por ejemplo cómo va tu semana, cómo va tu día. Asegúrate tú también de animarla mucho. Si ella comparte sus emociones y te involucra en su vida diaria, entre más frecuentes sean sus mensajes, déjame felicitarte porque estás muy cerca de ser el ganador. El número cuatro es acerca de compartir. Ella quiere saber todo sobre tu última caminata al parque o quizás sobre el cumpleaños de tu mamá. Su ser de conocimiento indica ciertamente un deseo entrañable de ser mucho más cercanos. Si esta mujer recuerda los detalles de cosas que mencionaste hace semanas, por ejemplo, vas a saber que está muy interesada en ti. Incluso mucho mejor si ella trata de compartir tus intereses e intenta la misma actividad durante esa semana. Definitivamente esto muestra que ella te entiende mucho más de lo que tú pensabas. Bien, entonces se llevan muy bien. Tiene muchas cosas de que hablar en el chat y ella siempre está en contacto contigo además de que con que vean como lo costó el tiempo. El quinto es un regalo. Si ella te da pistas sobre el encuentro, escucha muy atento, pues a veces estas pistas pueden ser sutiles suggerencias. Ella puede haberte hablado, por ejemplo, sobre un lugar que siempre ha querido visitar o puede haberte preguntado directamente sobre tus planes intereses para visitar. Entonces, caballero, hablar sobre el futuro muestra que esta definitivamente es una mujer con un plan. El mágico número 6 es la garantía de que tienes luz verde para un futuro juntos. Estas 10 palabras mágicas que te voy a decir a continuación te van a expresar lo que tú necesitas saber. ¿Estás listo? Me gustaría que conocieras a mis padres. Señores, la familia es sagrada para nosotros como mujeres latinas, así que si ella quiere presentarte sabrás que el tema es extra serio, lo cual por supuesto es una gran señal incluso si ella solamente lo menciona como una idea pasajera. Muy bien, si no has notado ninguna de estas señales hasta ahora, quizá es hora de que intentes con otra dama otra cosa. Por supuesto puede que tu actual chica sea una mujer tímida y puede preguntarse si tú eres él. La última parte de mi consejo es sigue adelante, invítala, arriesgate. No espera hasta que Cupido encienda su arco que te golpea en la cabeza con un mazo, no. Hazle una propuesta directa para conocerse y deja que amo latinas en la vida. Así que chicos, estén muy alerta y prepárense para captar su próximo movimiento. Solo asegúrense de estar relajados y de no ser muy tensos acerca de su comportamiento. Permítanme que el amor siga su verdadero curso, de que tenga su causa natural. Por favor, recuerden que Amoratina te provee muchísimas formas y herramientas para mantener el contacto incluyendo el chat con cámara web, llamadas, tours de romances y citas de uno. Bien, muy buena suerte les deseo en su búsqueda del amor. Ya saben que pueden escribirme cualquier pregunta, comentario o sugerencia a askelianis.com. Estaré muy pendiente de escuchar esas campanas de boda y por qué no, de recibir sus invitaciones a los matrimonios. Les mando un beso muy grande y nos vemos pronto. Bueno, chao.